de las cuotas de recuperación en los hospitales y adoptar medidas que contribuyan en mejorar su nivel de vida. Nosotros concluimos con esta información, esta emisión informativa, pero les invitamos a mantenerse en sintonía durante todo el día de mañana y siempre para darle seguimiento al acontecer con respecto a la tormenta Isaac. El departamento de prensa va a estar regado en todo el país para llevarle las primicias y todo lo que esté sucediendo en torno a este fenómeno atmosférico. Gracias por la sintonía. Será hasta mañana, si Dios quiere y lo permite. Que descansen.